El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Les van a quedar los ojos cuadrados de estar pegados de la pantalla. Ojalá así se conectaran con uno. Espera que empiecen a trabajar y les cobro lo del wifi. Y me van desocupando el computador, termina ese jueguito que voy a ver paso a paso. ¿Usted ha escuchado alguna vez una carteleta a esa mamá? Llevo echando carteleta. Así hay muchas mamás, así hay muchas mamás que necesitan el computador para poder conectarse con nosotros. A ver el paso a paso a través de nuestro sitio web, otros a través de la televisión. Habrá quien lo haga por el celular. Pero lo importante es que aquí estamos, conectados, una vez más, dándoles la bienvenida a nuestro paso a paso de hoy. Esperando que estén todos contentos, animados, muy conectados a lo que vamos a hablar. Tema que ya hemos tratado en otras ocasiones siempre con enfoques diferentes. Y que hoy retomamos para aprender y, no sé, tal vez tomar medidas de seguridad. Aunque la seguridad la da uno por descontado si tiene la mamá al lado cuando está en Internet, ¿no? Pues usted ha dicho que enfoques diferentes y justamente hoy vamos a ver qué tiene que ver la carteleta de las mamás con la seguridad en Internet. Pues ya viene el Día de la Madre y tenemos nosotras gran responsabilidad en ello. Bueno, estos espacios están abiertos para que toquen las puertas y compartan conocimientos y esta vez no ha sido la excepción. Aunque ya habíamos tenido, digamos, un invitado de la misma compañía, hay que decir que, pues digamos, como que su sede principal está en Argentina y hay de paso por esta ciudad alguien importante que tiene mucho que aportarnos con respecto a este tema. ¿Por qué es importante? Porque va más allá de la cantaleta, porque hay casos reales que lo sustentan, porque pasa y pasa hasta en las mejores familias, como dirían las mamás. Esto no entiende ni de estratos, ni de clase social, económica, política, género, no. Esto pasa y pasa donde sea, cuando uno menos se lo espera y caemos todos. Todos somos susceptibles de estar involucrados en algún delito informático, por llamarlos de alguna manera. Bueno, y pues ¿sabe qué? Pensando en la relación de la cantaleta de las mamás con Internet, pues yo no sé si preocuparme o no. Porque yo creo que Internet está dominado por las mamás. ¿Me puedo hacer una investigación? Mire usted, Google. Por si no lo saben, Google es una palabra que significa 10 elevado a la 100 y que traduce un mundo de información infinita por descifrar y entender. ¿Qué es eso? Una mamá. No, un mundo de información infinita por descifrar y entender. Además, todos sabemos que no hay mejor motor de búsqueda que una mamá. Y si está brava, mejor. Más todavía. Es verdad. Eso así. Es real. Y lo mismo pasa con Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted cree que Mark Zuckerberg es el cerebro de Facebook? El cerebro de Facebook es una mamá. Póngase usted, mira. ¿Usted ha mirado Facebook cómo entra uno? ¿Qué pregunta Facebook cuando uno está, cuando uno entra? Facebook le pregunta a uno, ¿qué estás pensando? Eso es lo mismo que pregunta una mamá. ¿Usted qué piensa hacer? Facebook lo que pasa es que pregunta de una manera más disimulada, por debajo, como más tierno, pero la misma pregunta de la mamá. ¿Dónde cree que va? Después la mamá, Facebook le pide a uno la ubicación, que es lo mismo que la mamá cuando le dice a uno, ¿se puede saber usted dónde está? La misma cosa. Facebook le pide a uno etiquetar amigos. Eso es lo mismo. ¿Y usted con qué clase de gente anda por allá? Lo mismo que le dice a una mamá. Facebook le pide a uno etiquetar eventos. ¿Y la mamá qué le dice a uno? ¿Y usted en qué antro está metido? La misma cosa. Facebook le sugiere el sentimiento, le pregunta cómo se siente. Lo que pasa es que la mamá se lo dice a uno. Claro, usted debe estar que no le cambia por nadie, ya feliz de la pelota con esas amistades. Facebook pide montar video o foto. La mamá también se lo monta. Claro, ya me lo imagino a todos fumando y bebiendo allá, bailando reggaetón en una piscina sin ropa. La misma cosa. Facebook te propone hacer encuesta, que es lo mismo que hace la mamá. ¿Y se puede saber a qué horas piensa llegar? ¿Usted cree que esta casa es un hotel? ¿Cuándo será que voy a poder pegar el ojo tranquila? ¿Qué? No sabe, no responde. La misma cosa. Facebook es una mamá, amor. ¿Sí o no? Qué investigación tan exhaustiva, don Leo. Para que vea. Muchas gracias. Para hacer la cuenta de cobro, oiga. ¿Qué aporte le ha hecho usted a la sociedad? Para que vea. Es una mamá detrás de cada cuenta de Facebook. Bien, pues muchísimas gracias. Hoy hablaremos más allá de quién está detrás de Facebook, quién está detrás de esas redes, quiénes las usan y con qué fines las usan. Y bueno, a la hora de que nuestros hijos tengan contacto con ellos o con ellas, cuál es nuestro deber, cómo debemos hacer el acompañamiento, qué tan informados debemos estar. Hay muchos padres a los que la tecnología no nos es muy cercana. Y pues, ¿qué hacer en esos casos? Y todo ello que tiene que ver con proveer de alguna manera seguridad para nuestros hijos en las redes sociales. Porque, y es la primera pregunta, ahorita la haremos, muy confiadamente les prohibimos salir a la calle, no, mi hijo, de pronto le pasa algo, lo atracan, vea, cuidado, guarda el celular, no de papaya. Y resulta que entonces, como no nos dejan salir, se quedan en la casa. Chateando con el enemigo. Chateando y navegando. Y ahí posiblemente haya más peligros. ¿Cuáles son? ¿Cómo detectarlos? Además, como liga, la cantaleta de la mamá, que lleva años siendo la misma y ahora aplica también para las nuevas tecnologías. Por lo pronto nos vamos a ir a ver este video que tiene que ver con uno de los delitos más frecuentes que se cometen en las redes sociales y es el ciberbullying. Así es, y para disfrutar y saber manejar la tecnología, tenemos hoy este programa y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, si han vivido algo relacionado con el ciberbullying, con el sexting, con el grooming, términos que iremos definiendo a lo largo del programa. Y nos cuentan y aprendemos todo, 268-6033. Por lo pronto nos vamos de una vez con nuestro invitado hoy a Paso a Paso, que es el experto. Camilo Gutiérrez, está con nosotros. Camilo, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, Camilo. Director del Laboratorio de Investigación y Especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica. ¿Será que puedo mandarlo a Javier para ese laboratorio de investigación? Sí, mandarlo, mandarlo, la estamos recibiendo, la estamos buscando gente ahora. Después de esa investigación. Tremenda, tremenda. La verdad, nunca había tenido eso de la relación entre la mamá, Facebook. También sustentada. Le tengo más datos, le tengo más datos. Muy bien, pues bienvenido a Paso a Paso. Gracias por estar aquí en este espacio con nosotros, por buscarnos, por decirnos, hey, hola, estoy en Medellín, úsenme, aprovechenme, naveguen en mí, déjenme click. Abriré muchos hipervínculos y aquí nos conectaremos todos a través de la red, de la televisión para proteger a nuestros hijos. Yo le decía a Camilo que me gustaría empezar, pues como ya ustedes fieles televidentes saben, con casos de la vida real, porque no hay nada que conecte más a una mamá, a un papá, en el caso de nuestro público, que saber que eso pasa de verdad, que no es algo inventado, que lo leyeron en el periódico, que ustedes, como una empresa que se dedica a eso, a proteger, a informar, pues han tenido casos referentes que los han llevado tal vez a desarrollar estrategias, a diseñar tips, a hacer advertencias como adecuadas y en el tiempo justo para detectar cuando algo pudiese estar ocurriendo. Y todo eso lo vamos a desarrollar y la idea es que la gente se contagie de este conocimiento, pero esos casos de la vida real sin duda conectan. Sí, a ver, la verdad nosotros tenemos una serie de proyectos, uno de ellos se llama Digipadres, en el cual le enseñamos a los papás y a las mamás que conozcan sobre temas de seguridad. Y a través de este tipo de proyectos nos han llegado, por ejemplo, casos en los cuales nos cuentan, uno particularmente, una mamá nos escribió contándonos que su hija había sido víctima de un caso de grooming. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió todo? La mamá obviamente creía que su hija manejaba el Facebook para relacionarse con sus compañeros, con sus amigos de escuela, de colegio y demás, y creía que hacía un buen uso de esa red social. Estamos hablando de una niña de qué edad, ¿no? Una niña de 12 años. Ok. Y la mamá creía que hacía un uso adecuado de su Facebook porque la tenía agregada como amiga dentro de su red social. Entonces, sabía qué tipo de publicaciones hacía, con quién se contactaba y demás. Pero, ¿qué pasó? Una vez, la niña desapareció. Desapareció por tres, cuatro, cinco días, siete días. A los siete días, desafortunadamente, la encontraron muerta. Se dan cuenta que había sido raptada por una persona mayor que la había contactado a través de Facebook, particularmente, y que habían organizado un encuentro, se habían encontrado, y desafortunadamente esa persona abusó de la niña y luego la mató. Investigaciones después de las autoridades dieron cuenta que esta niña no tenía una cuenta de Facebook, sino que tenía tres. En una tenía a la mamá. En las otras, hacía otro tipo de publicaciones y tenía otro tipo de contactos con otras personas. Dentro de estas personas está precisamente este tipo que la había contactado, que también lograron dar con el Facebook de él, y se dieron cuenta que no era la única niña que tenía en las redes. Tenía muchas más niñas en contactos. Bueno, por suerte pudieron dar con esta persona. Obviamente, la capturaron y, bueno, ahí lo empiezan los problemas. Pero, claro, lo que nos contaba la mamá era como que ella no sabía o como que no se imaginaba que algo así pudiera llegar a pasarle. Y que por eso ella estaba como tranquila. Estaba supervisando. Claro, porque, claro, ella decía, bueno, yo estoy con ella en las redes sociales. Ella me tenía aceptada en Facebook, pero después darme cuenta que tenía tres perfiles de Facebook fue como que, wow, yo no sabía eso. Entonces, ahí ese tipo de cosas son las que muchas veces... 12 años solo. 12 años. Y es común que eso pase con los jóvenes. O sea, que el papá lo tengan o el papá o la mamá lo tengan. Si no lo bloquean a uno de entrada, lo tienen en un perfil que no van a mirar. O en el que solo aparece la familia. Ahí tienen apenas 4 o 5 amigos que uno conoce. Es así. Claro, y es eso. Y muchas veces los niños o los niños y la niña lo logran hacer o lo hacen porque los papás quizás no se imaginan que ellos podrían llegar a tener otro perfil diferente. Que podrían llegar a tener, porque quizás como que no alcanzan a dimensionar realmente el alcance que tienen este tipo de redes y lo que pueden llegar a hacer. Y ahorita ustedes mencionan algo muy importante. Decían, cuando el niño, es cierto, no le damos permiso para ir al centro comercial o que salga a la calle y, bueno, entonces sí, vaya y métase con su tablet o con su computador a su habitación y esté aquí que aquí entonces va a estar más controladito y más tranquilito. Y no, realmente cuando acceden a este tipo de dispositivos lo que se abren es a un mundo de conexiones. Empiezan a estar conectados con una gran cantidad de gente que no saben realmente quién está detrás de eso, qué tipo de información les están mandando. Y los papás están tranquilos, bueno, como están en la casa, entonces no van a sufrir ningún problema. Y bueno, desafortunadamente hoy en día a través de este tipo de dispositivos de tecnología también hay riesgos. No es para volvernos paranoicos y como, bueno, entonces ya no les quitamos el celular y nunca vuelven a acceder. No, es, ok, como hay riesgos, entonces vamos a enseñarles cuáles son esos riesgos para que puedan disfrutar de la tecnología de manera segura. Con este caso concreto, me pregunto yo, ¿hay manera de saber si tienen más de una cuenta? ¿Cómo lo descubre? Pues yo sería de las que tampoco hubiera sospechado. A ver, claro, la cuestión es esta, que como papás, como más, hay que saber y conocer cuál es el alcance que pueden llegar a tener los niños con este tipo de redes sociales y que este tipo de cuestiones pueden llegar a pasar. Nosotros siempre desde Dijipadres, desde nuestros proyectos, los que les sugerimos a los papás es que se acerquen a los menores, que se acerquen a los menores y les digan cuáles son los riesgos a los cuales se pueden ver infectados. Y algo muy sencillo, si en algún momento se sienten incómodos con algo, que les digan. Que les digan a los papás, que le digan a su profesora, a su profesora en la escuela para poder que les puedan ayudar con estos temas. Entonces, todo parte de eso, del diálogo. Si no hay diálogo, va a ser muy difícil darse cuenta de estos temas. Pero entonces es la única manera de descubrirlo. No hay como, no sé, a través de una cuerda, de una cuenta, rastrear las otras. Porque digamos que ese es el ideal, que los hijos nos cuenten, pero la realidad no es esa. Claro, a ver, sí hay herramientas que le pueden permitir al papá o a la mamá tener, por ejemplo, una herramienta dentro del dispositivo que le dan al niño o a la niña, en la tablet, el celular, el computador, que son lo que se conocen como aplicaciones de control parental. Con esas herramientas, si están bien configuradas, van a poder los papás darse cuenta dónde está ingresando el niño, dónde está ingresando la niña, qué tipo de redes está utilizando. Entonces, eso está bueno, pero eso, esa tecnología de protección, de control y demás, tiene que estar acompañado sí o sí con el diálogo. Tiene que estar acompañado sí o sí con que los papás le digan a los hijos, les cuenten cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y que obviamente se vayan a curir. Porque si solamente ven que los están controlando, ellos lo van a tomar antes, como que no me están controlando, están invadiendo mi privacidad, antes va a ser peor o puede llegar a ser peor el problema. Y nada más veo que lo regaña a una de la mamá por Facebook, Pelé. Ahora nos conectamos con Manuel San Juan. Le damos me gusta a Manuel. Bienvenido a Paso a Paso. Manuel, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Muy bien, Manuel. Bájale el volumen al televisor, Manuel, por favor. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, yo fui víctima de bullying y estoy montando una campaña en contra del bullying para los colegios y a mí me hicieron sí el bullying por Facebook. ¿Qué te decían? Me insultaban, me decían un montón de doserías y me tocó bloquear a la persona para que no siguiera molestando. ¿Y cuál o en qué consiste más bien la campaña que estás lanzando? La idea de mi campaña es que ninguno de los pelados de los colegios se quede callado. Yo hice un video en un colegio acerca de lo que es el bullying. No pueden buscar en el teléfono. Eres Manuel San Juan, no te quedes callado. Y el video de mi campaña se pone en Eres Único, no te quedes callado, campaña anti-bullying. Muy bien, Manuel, muchas gracias por ratificar que lo que hablamos es cierto. Vimos el video del ciberbullying en muchos casos. Claro, o sea, ese es otro problema, otro riesgo al cual se enfrentan los menores. Y es que empiezan a utilizar las redes sociales para contactar o para hacer alguna publicación, no sé, un meme que están tan de moda, algún video, algo sobre algún compañero o alguna compañera. ¿Y qué pasa con el momento en que se publican esas cosas en Internet que se viralizan? Al momento de subir algo a Internet eso se viraliza y se pierde el control. Me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la escuela, hace unos años, que estaba bien, o sea, había como esa, cierto, que entre unos molestaban a otros. No sé, me acuerdo alguna vez que, no sé, llegué con los zapatos nuevos recién lustraditos, entonces como que, ah, claro, todos me molestaban porque tenían los zapatos nuevos, buenecitos. Entonces, claro, ese día fui, todos me molestaron, ¿cierto? Todos se rían de mí ese día. Víctima de bullying. Claro, pero al otro día, entonces tenía otro compañero que llegaba con un corte nuevo de pelo, entonces a ese era el que molestaba y se quedaba ahí, ¿cierto? No salía del colegio. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿cierto? Si algo así llega a pasar, ¿cierto? El niño o la niña que llega con el corte nuevo, le suben una foto a Internet, le hacen un meme y eso se viraliza. Entonces ya no solamente lo ven los chicos en el salón de clases, sino todo el colegio y no todo el colegio. Quizás otros colegios y de un momento a otro eso puede llegar a ser viral. Entonces la carga que tienen los menores, las niñas, los niños en ese momento, con ese montón de burlas, de cosas que les dicen y demás, hace que se vuelva bastante complicado. Y hemos visto casos también de menores que sufren tanto este acoso que no lo saben cómo manejar y terminan tomando decisiones tan drásticas como llegar incluso a quitarse la vida. Entonces uno dice, bueno, es posible. Y sí, pasan esas cosas. ¿Por qué? O sea, imagínense ustedes todo el tiempo estar con una persona que les esté diciendo cosas, que les esté diciendo groserías, que se esté riendo de ustedes, personas que ustedes no conocen, que no saben dónde están, que su meme, que su fotografía la tengan un montón de personas. O sea, ahí ese es realmente el impacto fuerte que tiene este tema del bullying. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, saber, o sea, ser muy responsables con el uso de la tecnología. Y cosas que van teniendo mucha duración en el tiempo. Antes el bullying que le hacían a uno era ponerle una hoja atrás, soy burro de él, me empata, y eso no pasa ahí del colegio. Ya ahora durante mucho tiempo permanece una fotografía y termina una red de pornografía en algunos casos. Claro, y es que, o sea, eso es algo que hay que tener en cuenta, es que en el momento en que uno sube una fotografía, un estado, un video, cualquier cosa a internet, se pierde el control. O sea, puede ser que la imagen sea de uno, que el video sea uno el que esté ahí, pero uno pierde el control de esa información. O sea, cualquier persona la puede copiar, la puede descargar, puede tomar una captura de pantalla, descargárselo a su dispositivo, compartirlo con alguien más, y esa información se nos va. Entonces, a ver, es eso de ser conscientes de que ese tipo de cosas pueden llegar a pasar, ser conscientes que si hacemos un uso adecuado de la tecnología, lo vamos a poder manejar de manera segura. Entonces, ¿qué vamos a subir a internet? ¿Con quién lo vamos a compartir? ¿A quién le vamos a permitir que acceda esa información? Son preguntas que debemos empezar a hacernos y que debemos transmitirle a los menores, que ellos también empiecen a entender un poco esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal problema que uno muchas veces encuentra con los papás o con los mamás? Que le dicen a uno, no, pero es que ella o él sabe manejar esa tablet mejor que nadie, entonces, ¿yo qué le voy a enseñar? Y como ellos lo saben manejar tanto, pues, ¿uno qué les va a decir? Y ahí está el problema, ¿cierto? Porque la cosa es, o sea, somos mayores, somos adultos, sabemos que hay riesgos, sabemos que pueden haber problemas, entonces, es llevarlos a eso, a que entiendan que hay riesgos, que hay problemas, para que ellos lo interioricen, porque ellos manejan la tecnología de la mejor manera, pero quizás no saben reconocer que pueden haber este tipo de riesgos. Y sobre todo la responsabilidad. A propósito de esta primera historia, la que terminó con la muerte de una niña de 12 años, ¿qué propone la ley? ¿Qué se cumple? ¿Y qué debería hacer frente a la edad para tener redes sociales, por ejemplo? Claro, a ver, digamos que con eso todavía, a nivel de una ley o algo que reglamente, ¿en qué momento los menores, las chicas, los chicos deberían acceder a este tipo? No hay nada, ¿cierto? O sea, si las redes sociales, por ejemplo, Facebook, que es una de las más utilizadas, o Instagram, tienen una edad mínima en la cual la persona que ingresa debe tener para poder acceder a esa red. Pero, ¿cuál es el control que hay? Uno accede y uno dice, fecha de nacimiento, 1980. Y no van a verificar si realmente la persona que está ahí lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, eso es algo que muchas veces nosotros le decimos a los menores. Cuando tienen esto, tienen 10, 11 años, les preguntamos, ¿ustedes tienen Facebook? Sí, yo tengo Facebook. ¿Y cómo lo abriste si tenías que tener más de 13 años? Ah, yo dije que era mayor. Entonces... Y muchas veces mi papá me dejó. Mi papá fue el que me dijo que... Entonces, decirles eso, bueno, si tú pudiste mentir al momento de acceder a Facebook, no... O sea, pensá que también hay mayores, hay gente mayor que puede mentir y que quizás puede tratar de hacerte daño. Entonces, ese tipo de cosas son las que los menores quizás no caen en cuenta de que algo sí puede pasar. Claro, ellos tienen su Facebook, son felices, mintieron, ¿cierto? O accedieron ahí, pero quizás no saben o no reconocen que quizás un mayor también podría hacer eso, podría acercarse a ellos. Y al final es eso, o sea, la persona mayor, el adulto, tiene otra forma de pensar, va a poder llegar a ese menor, inducirlo a cierto tipo de cosas y ahí es donde pueden empezar los problemas para ellos. ¿A qué hace referencia el grooming? Claro, el grooming es precisamente eso. Entonces, cuando hay una persona, un mayor, que trata de acercarse a un chico, a una chica... ¿Necesariamente mayor? Claro, es una persona mayor, un adulto, que trata de acercarse al menor, ganarse la confianza, ¿cierto? Hacerle creer que muchas veces está hablando con una persona de su misma edad, ¿cierto? Los engañan y al final, ¿para qué? Para tratar de obtener información como fotografías, ¿cierto? Que pueden llegar a ser subidas de tono, imágenes pornográficas, videos y en el peor de los casos, incluso llegar a concretar algún tipo de encuentro para abusar de ese menor o de esa menor. Vamos a la línea, está Valentina con nosotros, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué edad tiene Salomé? Dos años. Pues el caso fue conmigo. Adelante. Felicitaciones al experto y felicitaciones a Mónica Valdíaz, la madre del adelantado por este mes. Vale, lo mismo para ti, muchas gracias. Bueno, les comento, a mí me ocupación en el colegio hace dos años, fue que yo cuando estaba en el colegio, un compañero X me puso una toalla higiénica en mi espalda y la publicó en las redes sociales. ¡Ay, la nerdita lo que hizo, que vean que no respeta a la gente ni nada más! Cuando se enteraron mis familiares a ver si era verdad, cuando yo me acerqué al colegio comenté todo lo que estaba comentando el experto, hicieron seguimiento a mis redes y yo en ningún momento publicó cosas incoherentes. Muchos de nosotros no le demostramos el ejemplo a nuestros hijos, lo que estamos viviendo en las redes sociales. Yo me puse a ver un documental esta semana de un niño de siete años que el papá le invitaba a hacer cosas que no debía hacer. Entonces, que él le pagaba cada cosa que publicara en las redes sociales, se encontraban más chicas. Entonces, uno, ¿para qué les va a enseñar a los niños desde una edad muy pequeña hasta que sean adolescentes que encuentran las cosas? Otro caso fue, en mi familia me decían que ¿por qué no publicaba cosas familiares? Y yo sí fui muy reservada en eso. A mi primita le pasó eso, un chico le pidió una foto íntima de ella. Entonces, yo le decía, no hagas eso, que tú no lo conoces, que hay, que me escribían unos mensajes muy bonitos, tú no sabes quién es, que quería saber de usted quién era y le pedía más información. Entonces, me hora de evitar esos contactos porque usted puede tener 500 amigos en Facebook y usted de 500 amigos apenas conoce 10. Entonces, por favor, estemos atentos, familias, conocidos, cuidadores, cuidemos a nuestros niños porque no sabemos el riesgo que estamos viviendo. Valentina, muchas gracias por comunicarte con nosotros, compartir tu testimonio y creo que das en varios puntos importantes del tema. Uno de ellos también creo que es enseñarles a reconocer que es un amigo y que es un contacto de Facebook. Claro, pero es que ese es como muchas veces el problema que como papás o como personas mayores no sabemos reconocer. Para nosotros, conocer a alguien es cierto que hayamos tenido algún tipo de contacto físico con esa persona. Pero hoy por hoy la tecnología te deja conocer a alguien simplemente chateando y teniendo un perfil de Facebook. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedes tener la misma certeza de quién es esa persona? No. Pero para esos menores, como están todo el tiempo metidos en Internet, utilizando la tecnología, utilizando las aplicaciones, las redes sociales, para ellos sí lo conocen. Porque, piensen ustedes, todo el día están hablando con esa persona a través del celular. Todo el día están compartiendo fotografías, están compartiendo videos. Entonces, para ellos en la cabeza sí lo conocen. Y lo que ellos no alcanzan a dimensionar es que quizás esa persona que les dice ser su amigo en Internet no sea a quién realmente ellos esperan. Entonces, eso es lo que hay que hacerles, abrir a ellos los ojos, que se den cuenta que por ahí es donde puede venir el riesgo. No es decirle, no, no vuelva a utilizar la tecnología. No, esa no es la manera. Porque lo que hablamos ahora, antes lo van a sentir como algo que va a ir en su contra. Sabemos que a esa edad se vuelven un poco más rebeldes y van a querer salir a hacerlo en otros dispositivos, en otros computadores y se sale un poco del control. Entonces, por eso de acercarse un poco con el papá, la mamá, hacerles ver cuáles son esos riesgos y que ellos tengan eso en la cabeza. Perfecto. Detrás de esos mensajes bonitos puede abrirse una puerta para una experiencia muy fea. ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo identificarlo? Pues ya lo vemos después del corte. Por ahora nos vamos al dato en paso a paso. En 2018, el Día Internacional de la Internet Segura se celebró el 6 de febrero. También conocido como Safer Internet Day, esta iniciativa promovida por la Comisión Europea tiene como propósito el promover el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes. Ya regresamos a Paso a Paso. Miguel, se comió con todo el gusto su brócoli, le sacó todos los nutrientes, se escuchaba y todo. ¿Qué Alicia? Así como ese video de Miguel nos puede enviar todos los que deseen las fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Camilo me contaba ahora, porque esto a uno a veces le parece muy obvio, ¿no? Y damos por hecho que como pues nosotros posiblemente sabemos por qué no nos ha pasado, porque no es que sepamos, es que no nos ha pasado, pues que somos como duchos en el tema y que eso simplemente no nos va a ocurrir. Pero ustedes se han llevado gratas sorpresas cuando dictan estas charlas de digipadres, incluso no solo por parte de los padres, sino por parte de los jóvenes que a partir de esta información logran captar que están siendo en ese momento enganchados por alguno de estos, ¿cómo se les llama? Los ampones de las redes sociales. Grumers en este caso, los que hacen este tipo de cosas. Sí, a ver, es una de las cuestiones más gratificantes que tiene realizar este tipo de proyectos, y es cuando vas a una escuela y luego te escribe alguna de las personas que asistió, diciéndote o agradeciendo por la charla que se dio, por abrirles los ojos, contarles de estas amenazas, porque ellos utilizan la tecnología y les parece súper bueno, pero quizá no lo tienen en cuenta. Entonces, una vez fuimos a una escuela, dimos una charla, después recibimos un correo de una de las personas que había estado, contándonos que, agradeciéndonos que realmente le habíamos abierto los ojos, que esos tips que les habíamos dado, se podría identificar cuándo por ahí los estaban contactando o alguna cosa. Que los vamos a dar en la práctica. Exactamente, que ahí, o sea, que ya haberse dado cuenta que realmente algo así le estaba pasando fue como que, wow, que ya quizás no se lo esperaba. Entonces, son ese tipo de cosas que también nos demuestran que si les hablamos, si les acercamos estos temas, ellos los van a recibir, no desde el punto de vista de, no, no utiliza la tecnología, no, no estés chateando a toda hora por Facebook, sino de tener cuidado con eso. Porque además, y yo no sé si me equivoco, pero uno no sospecha de lo bueno, ¿no? Entonces a uno lo enganchan es con cosas buenas, porque pues... Y esa suele ser la metodología de quien va a enganchar, los mensajes bonitos, como nos decía nuestra llamada. Claro, o sea, siempre se hacen pasar por alguien que los va a, siempre, que los escucha, que los entiende. Entonces ellos siempre empiezan a chatear, como todo el tiempo están ahí en su celular, en su tablet, hablando con ellos, pues obviamente van a empezar a ser amigos, ¿cierto?, confidentes a los cuales les cuentan cosas, los cuales también les dicen en qué andan, para dónde van, comparten fotografías. Supuestamente ese contacto también les envía fotos, pero muchas veces son fotografías de otros menores o de otras menores que se consiguen en internet, en las mismas redes sociales, ¿cierto?, suplantan el perfil de alguien y bueno, ahí es donde caen en el engaño. Definitivamente nosotros tenemos un rol importante en el tema del acompañamiento y ya más adelante hablaremos de nuestra responsabilidad y qué hacer para acompañar este proceso, pero pues demos respuesta de una vez al título de nuestro programa, ¿qué tiene que ver la cantaleta de la mamá? Porque han lanzado ustedes a propósito del Día de la Madre con una campaña muy bonita, diciendo que pues no importa la era tecnológica en la que estemos, las mamás siempre han tenido la razón, por cantaletasas que sean. Así es, es exactamente lo mismo. Antes nuestras mamás nos decían, bueno, cuidado cuando salga a la calle, no hable con desconocidos. Bueno, es lo mismo en internet. Si ustedes están chateando con alguien por internet, ¿qué tipo de información le van a dar? Por ejemplo, si un menor, ¿cierto?, una niña, un niño de esos va por la calle y les empiezan a preguntar cuántos hermanos tienes, dónde vives, dónde te fuiste de vacaciones, cuándo te vas a ir. Esas cosas seguramente el niño, la niña, alguien que se encuentre por la calle no se lo va a decir. ¿Pero por qué? Porque la mamá y el papá se los han recordado todo el tiempo, ¿cierto?, que se tengan cuidado cuando tienen ese tipo de contacto con personas desconocidas en la calle. Además, porque crecimos con caperucita roja, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora cuántos niños conocen caperucita roja, creo que... No, sí, sigue siendo un clásico, pero lo que yo siento es que uno asocia esta, 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 ¿cómo se dice?, esta advertencia con el contacto físico. Claro. Si uno dice, pues si no me ve, qué hijo de madre, yo le suelto lo que sea y no pasa nada. Claro, pero entonces, claro, porque como que no lo tengo ahí al lado, entonces quizás no, no me hace nada, pero ¿sabes qué? Ahí es donde empiezan los problemas, ¿por qué? Claro, le empiezan quizás a mandar fotografías, quizás después si se gana un poco más la confianza le prende la cámara web y el tema es que empiezan a enredar a los niños, a las niñas en esta red, ¿por qué? Porque entonces ya tienen fotos, ya tienen videos, entonces les empiezan a pedir cada vez más cosas y les dicen, bueno, si no me mandas una foto de tal tipo, si no me mandas un video de tal tipo, entonces les voy a contar a tus papás, voy a compartir las fotografías que mi mía está haciendo con tus compañeritos, entonces los empiezan a enredar y ya cuando los menores se dan cuenta ya están demasiado metidos y por eso es que pasan este tipo de cosas. Ahí es donde la mamá dice nada, frases que han dicho toda la vida, entonces si fulanito se tira de un puente, usted también se tira, tiene que ver con eso, si a usted le dicen que envíe una foto sin ropa, entonces también la van a enviar porque el otro se la envió. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vanessa, está en la línea. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leo. Quiero felicitar a Mónica y mandarle por ahí seis picos, seis abrazos, porque tengo cuatro hijos, mi mamá nos vemos en el programa todos los días. Maravilloso. Felicitaciones. Feliz día de la madre, Moni. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, mi participación es, les voy a recomendar un libro que es infantil, que es muy lindo, hablan del Romy, Sistin y Bullying, es de ediciones paulinas, a mí me ha ayudado mucho. ¿Cómo se llama, perdón, Vane? Romy, Sistin y Bullying. Ok. ¿Ese es el título del libro? Sí, señor. De ediciones paulinas, muy bien. Para recomendárselo a los padres, pues, que estén en el programa, porque nos ayudan mucho como conceptos puntuales de qué es eso, ¿cierto? Porque a mí me ha ayudado mucho con un tema que me ha quejado siempre, porque nosotros somos muy grandes y muy, pues, y somos corpulentos, obesos, pues. Y mi hija, o sea, decirles que detrás del niño que le hacen bullying en el colegio está una familia que sufre. Porque ese niño llega a la casa destrozado. Y, por ejemplo, en el caso de mis hijos, les hacen mucho bullying porque son muy buenos estudiantes. Entonces, se sienten atacados y se les ha trabajado mucho esa parte como para que no dejen de ir al colegio, no dejen de estudiar, no dejen de destacar, decirles, pues, mostrarles muchas imágenes, porque eso es duro, eso es fatídico, pues, ¿cierto? Ustedes son una herramienta muy importante porque yo no me pierdo sus programas. Y sí, para comentarles eso, que detrás de un niño que le hacen bullying en cualquier manera, hay una familia que sufre. Entonces, muchas gracias, me encantan sus programas. Y sí, hacerles un llamado, como dice el experto que tienen hoy, que somos son los padres. Ok, Vanessa, muchas gracias por llamarnos, por abrirnos los ojos, por abrirnos el corazón, ¿no?, que es lo que está haciendo. Claro, hay una familia entera que sufre de cuenta de esto, no importa si es físico o es virtual. Pero, claro, y eso que ella decía es tan importante de poder enterarse, o sea, de saber cómo funcionan ese tipo de amenazas, a qué es lo que están expuestos los menores, porque de ahí parte todo, ¿cierto?, de que los papás, de que las mamás reconozcan cuáles son esos riesgos, cuáles son esos problemas, y que obviamente puedan llevar a los niños, a las niñas, decirles qué es lo que pueden pasar, y obviamente que ellos se cuiden. ¿Tiene más frases de esas de mamá? Sí, claro, Moris, dentro de esa campaña, ordena tu habitación, ¿a qué hace referencia ordenar la habitación en términos digitales, tecnológicos, en redes? Pero ese no es el tonito. Ah, no, hay muchas formas. No, aquí está muy bonito, ordena tu habitación, esa es una disciplina positiva. Bueno, bárrenle la pieza, pues. Ahí tiene que ver con cuidar, bueno, con quién se comparte la información, las fotografías que se suben, a dónde se suben esas fotografías, las redes sociales, está buenísimo poder tener esas redes sociales, porque te permite contactarte con diferentes personas y demás. Claro, tampoco es satanizarlas. Pero, claro, entonces, si vos tenés una red, por ejemplo, un Facebook, ¿cierto?, no tener el perfil público y abierto para que todas las personas en Internet puedan ver lo que se sube, ¿no?, tenerlo organizado, tener un grupo para la familia, tener un grupo para los amigos, otro para esas personas que quizás por ahí te contactan, pero que no te interesa que tengan información tuya de Internet o de fotografías y de esa información que uno sube, entonces también tenerlos en un grupo separado, ¿cierto?, entonces, es a eso de que los menores comprendan y entiendan que también pueden hacer un cuidado de sus redes sociales, que puedan organizar esos contactos, qué suben, qué información suben, en qué momento, qué deben subir, qué no deben subir, o sea, eso hace referencia a que ellos puedan saber cómo manejar sus dispositivos y sus redes. Hemos hablado del sexting, del grooming, del bullying o ciberbullying en este caso, ¿qué más hay? A ver, no, bueno, del sexting por ahí aclaro un poco que tiene que ver mucho con la privacidad de lo, o la expectativa mejor de privacidad que tienen hoy por hoy los menores, la privacidad va a seguir siendo lo mismo, ¿cierto?, lo que uno quiere mostrar o no mostrar, pero ¿qué pasa?, que la expectativa de privacidad empieza a cambiar, quizás para nosotros montar algún tipo de fotografías o de videos o compartir cierto tipo de información no nos va a hacer sentir cómodos, pero para los menores, para los chicos, para las más chicas, sí, ellos suben sus fotografías, suben sus videos, publican sus instantes, sus momentos y demás, y para ellos eso es muy natural, entonces el sexting precisamente se aprovecha de eso, de que hay como una, como que son más desinhibidos para compartir este tipo de cosas, y bueno, y ahí es donde empiezan los problemas con el cuidado de la privacidad. Y entonces nosotros como padres, ¿qué hacemos? Porque es que la cosa se complica, o sea, a ellos se les da, pues no se les da nada subir una foto en vestido de baño, pues yo tuve un amigo, que la hija subió una foto en vestido de baño, y empezaron a comentarle, ay, qué linda estás, qué cuerpas, o qué cuerpas, me hace el favor y quita esa foto de ahí, usted no tiene por qué estar subiendo fotos en vestido O quizás si va a subir esa fotografía, o si va a subir algo así, bueno, pues entonces compártelo con cierto grupo de personas, por ejemplo, lo que hablamos, no organice su habitación, no organice sus redes sociales, entonces tenga un grupo y ese tipo de información compártala, no sé, con su familia, por decir algo, o con los amigos más cercanos, con los que sabe uno que hay confianza y demás, y se puede compartir, pero no la deje abierta para que cualquier persona empiece a hacer este tipo de comentarios y demás. ¿Y nosotros cómo controlamos ese uso? Es decir, ¿tenemos derecho, necesidad, de hecho el poder de tener las claves, las contraseñas, de rastrear, de indagar, de meternos tal vez en su vida privada? ¿Hasta cuándo, cómo, cuáles son los límites? Claro, o sea, ahí es donde empiezan los problemas más grandes, porque si uno como mamás, como uno como papá, se empieza a meter en esos temas, ahí lo que va a hacer es empezar a invadir la privacidad y no está bueno. Entonces, lo que nosotros siempre impulsamos desde Dijipadres es empoderar a los chicos y a las chicas, que ellos sepan cuáles son los problemas que hay, cuáles son los riesgos a los cuales puedan verse enfrentados y que lo vayan conociendo. El tema es que si empezamos con esto, cuando tengan 14, 15 años, va a ser muy difícil. Ya están grandes, son adolescentes, sabemos que hablarles va a ser muchísimo más complicado. ¿Y cuál es la manera? Todo lo que uno les diga lo va a tomar como reto. Entonces, desde chiquitos. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Sí, pero uno, ¿cómo les habla? Siempre. ¿Uno es que les dice, mi hijo, vea, no suba fotos en bola? ¿Cómo se acerca uno frente a estos temas? Para que no suene también a cantaleta de mamá, pero de la maluca que no aplica para la seguridad. No, a ver, en esos casos siempre es como decirles, a ver, por ejemplo, el ejemplo que poníamos ahora, ¿cuál es, o sea, de qué manera ellos podrían llegar a abrir un perfil de Facebook? Que seguramente ellos, cuando a los 9, 10 años ya van a poder estar en capacidad de hacerlo. Entonces, hacerles ver, a ver, si tú puedes abrir un perfil en este momento, imagínate que cualquier otra persona también puede mentir y estar abriendo un perfil y te puede estar engañando. Entonces, es hacerles ver esas cosas. No decirles, no, no utilice Facebook, no utilice Instagram, no utilice esa red social, no utilice ese dispositivo porque lo van a atacar, porque le van a robar información, porque lo van a tratar de contactar, ¿no? Es decirles, bueno, si lo vas a utilizar, ten cuidado con quién agregas, qué tipo de información compartes. Lo mismo de ahora, o sea, si uno de tanto decirle, bueno, si vas por la calle, no hables con desconocidos, lo mismo acá. Si aceptas a alguien en internet, no decirles, no, no aceptes a nadie, sino si aceptas a alguien en internet que no conoces en el mundo físico, ¿cierto? Si no has tenido ningún tipo de contacto, pues no le desinformación que sea sensible, no le compartas fotografías. Entonces, son ese tipo de cosas que para los menores quizás no tienen esa dimensión y entonces nosotros como adultos les tenemos que hacer ver ese tipo de cuestiones. Adriana, se conecta con nosotros, mamá de Mateo. Adriana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, gracias para participar. Mira, lo que pasa es que mi hijo hace dos años publicaba cosas muy tristes en el Facebook, publicaba cosas tristes, tristes porque él tuvo una noviecita, por decirlo. Entonces le terminó y publicaba cosas muy tristes, pero yo nunca me daba cuenta. Solo porque las demás personas me contaban, me decían, ¿qué le pasa a Mateo? ¿Qué le pasa? Y yo, pero yo lo veía normal. Claro, lo que pasa era que tenía una depresión y él todo lo malo, lo triste, lo publicaba. Pero las otras personas eran las que se daban cuenta y me decían, ¿qué le pasa? Yo siempre lo notaba, pues, normalito. Para también compartirles un libro muy bueno, se llama La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia. Que hay un caso muy triste de una chica que las compañeritas hacen una pijamada y le toman una fotografía desnuda y la publican. Y le hacen bullying a la niña y la niña mal, mal, esa niña, pues, muy mal. El libro es muy bueno. Y de hecho me lo leí para también compartírselo a él, porque mire que esas cosas sí pasan, publican cosas y eso acaba con la dignidad de la persona, de los jóvenes. Y esas cosas se vuelven virales y eso es muy triste porque los jóvenes se acaban con la integridad física y moral de los jóvenes, ¿cierto? Entonces es eso. El libro es súper bueno y es sobre eso que publican una fotografía, pues, de la chica y ella, pues, mal en el colegio, publican, pues, la molestan y de todo. Ella se siente, pues, como, ella está en el libro, ella se monta un bus y ella va y da vueltas en el bus, ella no quiere ni bajarse del bus y súper mal y muy triste, pues, me marcó mucho la historia de esta niña porque pienso que de alguna otra manera le pasó eso al niño mío. Gracias. Adriana, gracias por compartir y por la recomendación, totalmente cierto, ¿no? Sí, o sea, es que ese es muchas veces también, o sea, y lo hablamos ahora, que quizás los papás como lo tienen todo el tiempo ahí al lado, creen que ese es el único medio en el cual interactúan los menores y la verdad es que ahora con la tecnología tienen todo un mundo adicional para empezar a compartir información. Solo por ellos deberíamos también hacer uso de las redes sociales, nosotros, así no nos gusten y seamos de otra generación, es necesario tenerlos de amigos, rastrear de vez en cuando, que es lo que publican. Pues, ahí yo creo que va a depender más como de la relación y del uso que también uno como adulto tenga de la tecnología y demás. Lo que sí no se puede desconocer es que existen esas redes sociales, o sea, ya si uno las usa o no. O sea, tener la información. Exactamente. Y conocer los riesgos. Exactamente. No hay que saber un test usando una tableta, ni un celular. No, porque puede que, o sea, ya esa persona ni siquiera la quiera utilizar o la vaya a utilizar, entonces, ¿para qué lo va a hacer? Pero sí reconocer que existen ese tipo de problemas. Entonces, para poder acercarse al niño, a la niña, decirle, mira, pueden existir estos problemas, cuídate de esta manera, ten este tipo de recaudos. Bueno, y ahora que mencionaba, si habían otro tipo de riesgos, lo que hablamos también muchas veces, de que les dan la tablet para que se aíslen, ¿cierto?, en su mundo. Entonces, no sé, quizás tienen la tarjeta de crédito ahí asociada y les empiezan a gastar plata y entonces, ¿cierto?, después se vuelve un problema. Pero claro, como les dan la tableta para que se hagan su mundo y no molesten en la casa. Niñera electrónica. Niñera electrónica, claro. Entonces, ahí, digamos que dejarlos tan solos con la tecnología, digamos que ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuál es la edad recomendada para que un niño empiece a tener contacto con Internet? Uf, ahí es una... Y eso implica videos de YouTube, ¿no?, que llevan de un enlace al otro y ellos van... Ay, a mí eso me pasa mucho. A ver, ese es uno de los temas más delicados que hay porque, a ver, ahora estamos hiperconectados, ¿cierto?, todo se conecta a Internet, todo empieza a compartir información, nos permite consumir información. A ver, hay una regla que es 6, 9, 12, ¿cierto?, que hasta los 6 años el contacto que tienen con cualquier pantalla sea muy limitada. O sea, no sé, televisión, computador, pero no mucho más, o sea, que no tengan mucha interacción con el dispositivo. A partir de los 6 quizás sí darle, ¿cierto?, para que conozcan lo que es la tablet, un celular, por ahí que la conozcan y demás. A partir de los 9, ¿cierto?, que ya sí empiecen a interactuar, pero quizás con el dispositivo de la mamá, con el dispositivo del papá, y recién a los 12 darles su propio dispositivo, pero va a haber todo un camino, ¿cierto?, o sea... Levante la mano el que pasó este examen. Claro, hasta los 12 años... Me rajé. O sea, hasta los 12 años enseñarles por qué vamos de esa manera, o sea, cuál es el uso que deben tener, el cuidado, cómo compartirlos, y hay algo que hablamos ahorita, la tecnología, exactamente, porque si esperamos ya muy tarde a empezarles a hablar de los riesgos, de cuidado no subas fotografías, de cuidado no subas esta información, va a ser muy tarde, porque ya lo van a ver, hacer todo lo que estuvieron haciendo toda su vida, y entonces entras a los 14, 15 años a prohibírselos, son adolescentes, es un problema. Después se irán contra uno, porque cuando ya ellos tengan el acceso a esas redes, el manejo de su Facebook, y empiecen a ver lo que uno publicó, la forma como uno lo manejó, ya después, de pronto uno no va a tener autoridad, o por el contrario, la tendrá, y tendrá argumentos para decirle, maneje esto así, porque yo lo maneje así, o se le van a... Muy bien, pues vamos a ir al corte, y justamente ya a propósito de Caperucita Roja y del Lobo, que tiene todo que ver con este tema, y con la cantaleta de la mamá, y ya volvemos para hacer la práctica. Hola, soy un niño como tú, ¿eh? ¿Y por qué tienes esa señal tan grande? Para hackearte mejor. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. María José Miguel y Jeremías, ¿conozcan? De Kriptonita. De Kriptonita. Tiene voz de Kriptonita. Pues ahí están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Vamos cerrando nuestro programa, y hoy nos preguntamos, ¿qué hacer? Ante la situación, control parental, prevención, formación, pero ¿qué hay? Para evitar, para controlar, para reparar. A ver, lo primero, lo fundamental, reconocer que hay amenazas y que hay riesgos. No es volvernos paranoicos, pero que como papás, como mamás, reconozcamos que hay riesgos. Y que son para todos. Y que son para todos, y que todos pueden llegar a caer en riesgo. Entonces, vamos a decirlo como en tres pilares fundamentales. El primero, tecnología, tecnología de protección. Entonces, hay herramientas de control parental, ¿cierto? Hay que mantener ese dispositivo móvil, esa aplicación, con aplicaciones que sean seguras para los niños. Por ejemplo, ahorita mencionaba lo de YouTube. Entonces, está bueno que vean videos. ¿Y YouTube Kids? Sí, pero ahí está YouTube Kids, claro. También son herramientas, además, gratuitas. Claro, hay herramientas que son gratuitas. Simplemente es cuestión de investigar y... Sí, sí, o sea, uno entra al Play Store, control parental, ahí te la puedes descargar, tenerla instalada, configurada, obviamente, de manera adecuada. Aplicaciones como esta, por ejemplo, de YouTube Kids, a ver qué. Tenemos un programa de aplicaciones recomendadas para niños, ese programa fue genial, está en YouTube. ¿Cuáles son las aplicaciones que realmente, más allá de divertirlos, porque son súper divertidas, les aportan contenido? Claro, y eso es lo importante también, o sea, en este tema de la tecnología, saber que hay material que ellos pueden consumir, que hay aplicaciones que están diseñadas exclusivamente para ellos. O sea, el hecho de que Facebook sea para mayores de 13 años no es al azar, porque el tipo de material que se maneja ahí no está tan controlado ni tan regulado. Hay redes sociales, ¿cierto?, para chicos y para chicas de menores de 13 años, más pequeños, en los cuales el contenido se cuida un poco más, ¿cierto?, para poder que lo puedan trabajar. Entonces, el primer consejo, tener tecnologías de seguridad que permitan tener el dispositivo protegido y esa tablet, ese celular que le damos a nuestros hijos, a nuestras hijas, esté seguro. Dos, tiene que ver con el uso que hagamos de esas aplicaciones. Entonces, mantenerlos actualizados, saber de dónde se descargan, ¿cierto?, dejarles eso también y empezarles a enseñar que no descarguen aplicaciones de cualquier lugar, sino que vayan al repositorio oficial, si es de iPhone, bueno, que vayan al de iPhone, si es el de Android, que vayan al de Android. ¿Por qué? Porque si no empiezan a descargar aplicaciones de cualquier lado, y ahí es donde empiezan los problemas, no saben que se están descargando y que les... Digamos, estos tips nos caen a los padres, démosle tips a los chicos para que los empoderemos y ellos entiendan cuándo pueden estar siendo engañados. Ok, a ver, en el caso de los más chicos es, a ver, cuando alguien, conocen a alguien por Internet, que solamente han tenido contacto con esa persona por Internet, ahí ya eso debería decir, bueno, a ver, voy a tener unos recaudos adicionales, ¿cierto?, no es... Sospeche. A la venta de desconfianza. Exactamente, bueno, entonces, a ver, si esa persona con la cual te estás contactando, para todo te da la razón, ¿cierto?, entonces todo lo que luego decís está de acuerdo contigo. Si dices que esto es azul, azul. Si dices que eso está bien, o sea, en todo, todo te da la razón. O sea, una persona que a uno le den toda la razón, eso está como raro, entonces a eso ya debería ser una primera señal. Ahora, si esa persona nos empieza a tratar de alejar de nuestros padres, no, no le cuentes a tus papás que estás hablando conmigo, mandame una foto, pero no le digas a tu mamá, o sea, eso también debería levantar una señal. Y ahí en ese caso, ¿qué hacer? Decirle a la mamá a mí, esto me está como molestando, me parece como raro, o a la profe, o al profe decirle como que esto me está pareciendo como extraño. Entonces, ahí ya levantar alguna señal de alerta. Y si eso es real, ¿cierto?, algo que pueda llegar a, no sé, a pedirle fotografías, con alguna insinuación y demás, o sea, hay algo, seguramente queda algo extraño. Por suerte, las redes sociales permiten denunciar este tipo de perfiles. Entonces, simplemente entrar a la sección de denuncias de Facebook, de cualquier red social, y decir, bueno, mira, este perfil está raro y que se pueda denunciar. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias por compartir esta información. En la página que estaba en pantalla, www.digipadres.com, pueden buscarlos, pedirles una charla en los colegios, en las instituciones, asesoría, quizás para todo esto de lo que hemos hablado hoy. Son realmente expertos y saben cómo manejar el tema y lo han compartido con nosotros hoy en Paso a Paso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y esto, o sea, disfrutar de la tecnología, pero siempre hacerlo de manera segura. Seguir conectados, sobre todo a nuestros hijos, a nuestra familia. Nos vemos mañana, día de madres, para Paso a Paso. Chao, chao. La comida que me gusta es la sopa. Los espaguetis. El jamón y el chile. La salada. Pan con quesito. Creo que hay joles. La cereal.